Anoche, aquí en esta cadena en Aragón TV, nos atrevimos a cuestionar a uno de los aragoneses más ilustres en un programa que no dejó indiferencia a nadie. Descubría que Goya no pintó todos sus cuadros, sino que eran de un catalán, por lo que la Generalitat podría reclamarlos. Así empezaba Desmontando a Goya, pero por supuesto todo era una broma. Se trata de un falso documental con el que pretendían sacarles una sonrisa y también hacerles reflexionar. Es nuestra figura más universal y el programa empezaba fuerte, como rezaba el título, Desmontando a Goya. La obra de Goya fue pintada por un catalán, algo que se ha ocultado a la gran mayoría de aragoneses. Para echar más leña al fuego decían que los cuadros podrían ser reclamados por Cataluña. Recobrasteis las obras al monasterio de Sillena, pues de la misma manera podrían retornar las obras de Goya aquí a Cataluña, por supuesto. Y de repente un cisma entre los espectadores, 57.000 lo siguieron en casa, muchos lo comentaron en las redes y al final se destapaba la farsa. Un ejercicio de fantasía lo que se ha ido narrando en buena parte. Esto es una invitación a redescubrir a Goya, a pensar en lo que nos cuentan los medios, a reírnos hasta de lo más grande, porque yo creo que le estamos dando como mucha importancia a todo y que, oye, es el Día de Aragón, ¿no? Que hay que reírse, que es bonito, ¿no? Disfrutar también de la vida y el arte es arte y el arte es disfrute y nada te puede enfadar. El programa rozó el 11% de cuota de pantalla e incluso a él le sacaron una sonrisa.